La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio Una palabra actual que impactará tu vida La palabra está hoy nuevamente en Jeremías capítulo 15 versículo 19 Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás Y si entre sacares lo precioso del oír, serás como mi boca Lee conmigo la próxima frase Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Repítelo de nuevo Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Ahí hay propósito de Dios para nosotros Versículo 20 Y te pondré en este lugar, en este pueblo, por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti, pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte Dice Jehová Bendito el nombre del Señor Pueden sentarse mis amados Hay gente que me pregunta, doctor, pero llevamos un mes hablando sobre estos versículos Y hemos hablado y usted predicó sobre eso, el pastor ha predicado La palabra del Señor no solamente es un texto que usted lee para poder aprenderse Si usted se acerca a la palabra del Señor para simplemente entenderla, aprenderla Usted simplemente está perdiendo el tiempo La palabra del Señor es más allá que un texto literario Es excelente texto literario Es uno de los mejores textos literarios que hay en el mundo en toda la historia Pero va mucho más allá que usted comprender lo que literalmente dice Usted realmente Dios le está hablando La palabra del Señor es inspirada por el Espíritu a los profetas, a los apóstoles, a los diferentes escritores Para que no escribieran conforme a lo que ellos pensaban Sino a lo que el Espíritu Santo les daba que hablara Y cuando los profetas escriben, escriben en dos puntos de vista Escriben para su tiempo Y escriben con la inspiración divina Pensando en la iglesia que está hoy día aquí en Venezuela Cuando uno lee la Biblia Uno tiene que mirar primero lo que el Señor le está diciendo al escritor En el momento histórico que se está hablando Y uno entiende lo que está viviendo Pero a la misma vez, si yo me quedo con eso Puedo decir, bueno, estos son unos datos biográficos Esto es algo que ocurrió hace muchos años Y no tiene pertinencia a lo que yo vivo Pero la Biblia va mucho más allá que datos biográficos La Biblia se muestra con vida a cada uno de nosotros Para que cuando yo mire cada historia bíblica Yo pueda meterme en el texto bíblico y darme cuenta Que todo lo que ellos están viviendo Y todo lo que la Biblia dice que se está viviendo Yo lo puedo aplicar a mi vida diaria hoy Y Dios habla a mi vida y me da poder Y me da salvación y me da vida eterna Así que hoy al hablar estos textos No simplemente vamos a hablar lo que pasó con Jeremías Sino que vamos a hablar lo que Dios está haciendo con nosotros ¿Cuánto van a recibir la palabra del Señor? Jeremías se desarrolla en un tiempo donde Dios le da una palabra Y Dios le dice, mira, yo te voy a convertir en un profeta Y todo lo que tú hables por tu boca voy a ser yo el que la voy a llenar Y eso te va a convertir en ir en contra de la corriente de este mundo Y te vas a convertir en una muralla fortificada La cual todo el tiempo estarás resistiendo los embates de este mundo Los embates de este siglo Y ellos van a pelear contra ti Pero ellos no te van a vencer Y tú vas a prevalecer para siempre Oye, ¿cuántos saben que vas a prevalecer para siempre? Dile al que está a tu lado Tú vas a prevalecer para siempre El problema es que si yo me quedo en esa perspectiva Puede parecer un mensaje motivacional Oye, el doctor nos dijo que vamos a prevalecer para siempre Y usted sale animado y sale lleno Y sale fuerte y sale alegre Y cuando vaya afuera Y coge la primera cola Y vence a todo a tirarse al piso Ay, que llegue el domingo para que me vuelvan a hablar Y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere no solamente que tú te motives Sino que puedas tener herramientas bíblicas Para cuando tú salgas a la carretera Tú puedas aplicar que todo lo podemos en Cristo Que Él nos fortalece Entonces hoy yo no vengo a animarte Yo vengo a darte herramientas de parte de Dios por la Biblia Para que tú salgas allá afuera Y le digas al mundo Yo prepárate porque aquí va el Hijo de Dios A conquistar todo lo que Dios me ha dado ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si tú quieres conquistar en esta tierra Yo te invito a ir conmigo al libro de Jeremías Capítulo 15 No, perdóname Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 ¿Están listos? Vamos a ver palabras del Señor Capítulo 10 versículo 31 Si pues Coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo ¿Qué está diciendo Pablo? Que usted tiene que tener una experiencia extrasensorial Para poder tener una victoria en el Espíritu Dice todo aquel que quiera vencer en la vida Váyase al Ávila Aíslese en el monte Y entonces van a bajar ángeles del cielo Y usted va a bajar con una nueva revelación Cuidado Todos los que han hecho eso han caído en falsa doctrina Porque usted no busca tener una experiencia extrasensorial Para poder vivir lo que la presencia de Dios hace en usted Imagínese Jeremías está en un tiempo donde Él necesita batallar Constantemente contra los problemas de la vida Él no tiene tiempo para aislarse Él no tiene tiempo para irse al monte Él no tiene tiempo para irse a un retiro Él no tiene tiempo para irse a un tiempo con los hombres de valor Él no tiene tiempo para irse con mujeres Él no tiene tiempo para estar con la congregación Él está todo el tiempo batallando Todo el tiempo peleando Todo el tiempo luchando Pero hay algo dentro de él que sabe Que él se puede mantener firme El apóstol Pablo nos da esa característica Si yo estoy comiendo ¿Cuánto le gusta comer? Hermano, por favor, me miró con cara de steak Si usted está bebiendo Imagínese que usted está en un gran maratón Y ha corrido 40 kilómetros Y de momento le dan un vaso de agua bien fría ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Agarrarse de ese vaso Y echárselo hacia adentro Y se llena todo de agua Sea que usted coma Totalmente natural Sea que usted esté bebiendo algo Y el apóstol Pablo dice O sea que esté haciendo cualquier cosa Estoy con los hijos Estoy jugando con mis niños Estoy trabajando Estoy ganando el sustento Voy en el metro Estoy en el camión Estoy haciendo cola Estoy buscando alimento Estoy trabajando por mi familia Estoy luchando por sobrevivir Sea lo que sea que usted esté haciendo Lo que sea que yo vaya a hacer Aquí está la clave y apúntelo bien Yo tengo que hacerlo Para la gloria de Dios ¡Aleluya! Mire, aquí se nos va la vida en esto Porque si yo hago las cosas Para que la gente me aplauda O me reconozca Estoy perdido Porque en el momento en que no me aplauden Y no me reconocen Ese momento caigo en depresión En ansiedad Y me voy hacia un lado Si yo hago las cosas Por tener dinero El día que no tengo dinero Entonces me atribulo Me frustro Y siento que me voy a morir Si yo vengo a la iglesia Porque estoy buscando Que la gente me reconozca Y sepa que ahí llegó el gran maestro Ahí llegó el doctor Ahí llegó el... Y el día que no te lo reconocen Ese día te vas al suelo Jeremías no tenía oportunidad No tenía oportunidad de que lo reconocieran No tenía oportunidad de que lo aplaudieran No tenía oportunidad de que sintieran De que este es el gran varón de Dios Este es el profeta de Dios Pero había algo que hacía Jeremías Que aunque estuviera comiendo Estuviera bebiendo Estuviera haciendo lo que sea Estuviera en una cárcel Estuviera en un calabozo Todo lo que él hacía Lo hacía con el fin De traer gloria a Dios Escúcheme bien Eso da un sentido de propósito Porque hay momentos Donde nadie va a reconocer Lo que estamos haciendo Nadie Nadie Usted trabaja Sustenta a sus hijos Y sus hijos lo único que le dicen es Mamá, ¿por qué no trajiste más pan? Y no sabe que usted estuvo Cinco horas en una cola para Traerle ese pedacito Y usted se siente en casa Que todo el mundo No aprecia lo que usted ha hecho Todo el mundo El esposo no lo aprecia Los hijos no lo aprecian El trabajo no lo aprecia Y usted trabaja y trabaja Y nadie le da una recompensa Pero cuando yo miro esa palabra Ahora a mí me dice Yo no estoy buscando Que mis hijos me digan O que mi esposo me diga Yo estoy trabajando Para algo más grande Y es que allá arriba Hay alguien que está levantando Diciendo Lo está haciendo Para mi gloria ¿Alguien entiende Lo que yo estoy hablando? Si Jeremías pensaba Que su manera de vivir Era para que el pueblo Lo reconociera como profeta Renuncia y se va para otro lado ¿Sí, sí? Porque Jeremías cada vez Que profetizaba Usted sabe para donde iba Para un foso Habla Para el foso Voy a hablar Lo que Dios dice Para la cárcel Ah no Yo no voy a hablar más nada Pero había algo en él Su sentido de propósito En la vida No era Lo que el hombre Pudiera ser Oh gloria El nombre del Señor No era lo que esta vida Pudiera darle No era lo que la gente Pudiera reconocer en él Él había decidido Trabajar con un propósito Mucho más alto Mucho más grande Usted no está trabajando Para tener dinero Usted no está trabajando Para tener reconocimiento Usted no está trabajando Para que la gente Los reconozca Usted está trabajando Porque para aquel Que está sentado en el trono Usted fue enviado por él Para traer gloria Para traer alabanza Para traer adoración Para traer exaltación Una persona que trabaja Para la gloria de Dios Sabe que 24 horas al día Los 7 días de la semana Tiene un propósito en la vida Yo le decía en el primer culto Que una vez Yo descubrí que yo era médico 24 horas al día A 33.000 pies de altura Estábamos en un avión Yo iba recostado Tratando de conciliar el sueño Para poder llegar a trabajar Al otro lugar Y de momento La azafata hace Habrá algún médico Entre nosotros Y cuando llaman a un médico A 33.000 pies de altura Nunca nada bueno Así que yo hice Como que conmigo No era la cosa Y mi esposa Que es la Voz de la conciencia Me dice Luis yo creo que están Hablando contigo Y yo Tiene que haber otro médico Tiene que haber otro médico Volvieron Habrá algún médico Entre nosotros Y yo seguía Y de momento Una señora se cae así A los pies míos Se desmayó En los pies del médico A los 33.000 pies de altura Yo tuve que atender A esa señora Yo no tenía un estetoscopio No tenía una bata blanca No tenía laboratorios Para poder hacerle No tenía un certificado A los 33.000 pies de altura De que yo era médico Consagrado A los servicios A las alturas De los cielos Yo sabía Que yo tenía algo Que el resto de la tripulación No tenía Yo tenía el conocimiento De poder ayudar A esa persona Aquel que tiene Un propósito De trabajar Para la gloria de Dios No necesita Tener un título En la iglesia No necesita Que lo pongan En el altar Él sabe Y ella sabe Que pueden salir Afuera Y 24 horas al día Los 7 días a la semana Sea que esté comiendo Sea que esté volviendo Sea que esté trabajando Yo vivo Para la gloria De Dios Aleluya Jeremías nos dice Capítulo 15 Versículo 15 Mire esto Mire, mire Que fascinante Tú lo sabes O Jehová Acuérdate de mí Y visítame Y vengame De mis enemigos Mire nada más Que clase de oración Señor Párteles La cabeza Señor Cáeles a tiro O sea Estoy contextualizando Él le está diciendo Vengame de mis enemigos No me reproche Por la pronunciación De tu enojo Sabes que por amor De ti Sufro ofrenda En palabras sencillas Señor Esto me está costando Y como me está costando Yo te estoy pidiendo Que todos los que me están Haciendo mal Tú los liquides Y los mates ¿Usted no ha pensado Eso alguna vez? Hay gente que usted Mire hermano Sea libre Sea libre No sea religioso Hay gente que usted Está a veces en una cola Y usted dice Señor pulverízalo Y después Y después pide perdón Y sí O está en el trabajo Y tiene Esta persona Que te toca al lado Todos los días Entonces ya tú Dejas de orar Por salvación Y empiezas a orar Por fuego consumidor Señor Llévatelo Yo me lo llevo Eso es una expresión normal Pero que hace Que Jeremia No se quede En esa oración Que hace Que Jeremia No busque venganza En sí mismo Contra el pueblo Vuelve a ponerme el texto Y míralo con detenimiento Como comienza Jeremia Su confesión Delante de Dios Que dice Dilo de nuevo Entonces ¿Por qué está orando? Porque Jeremia Nos enseña Que una persona Que tiene propósito En la vida Puede quejarse Ante la presencia De Dios Pero por encima Del problema Reconoce Que Dios sigue Estando en las alturas Y él tiene un propósito Eterno Y él lo va a cumplir A su tiempo Y con perfección Eterna Escúchame bien Yo quiero que aplaudas Pero aplaudas bien Yo tengo una nena De cinco años Usted ya la conoce Y mi nena Empezó a estudiar A ejercitarse En un equipo De voleibol O sea Yo no soy deportista Eso no corre En la genética Lo mío Fue estudiar Y su mamá Es brillante Pero tampoco Era deportista Así que la genética De ella No es de deporte Pero ella quiere Estar en deporte Así que papá Dentro de todas las cosas Que tiene que hacer Decidió que va a ser Coach también Así que tienen delante Ustedes un coach De voleibol Y estamos practicando Así que Una de las cosas Que se practica En este deporte Es poder echar hacia atrás Para buscar la bola Tienes que desarrollar La habilidad De correr hacia atrás Y mi nena No tiene esa habilidad Así que ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy enseñándole A correr hacia atrás Y corremos hacia atrás ¿Qué es el problema De caminar hacia atrás? Tú no sabes Para dónde vas Y tiendes a disminuir La velocidad Para tratar de mirar Hacia atrás En un juego Si tú miras hacia atrás Y viene la bola No la vas a ver Y te vas a llevar Un mal golpe Por lo tanto Yo le estoy enseñando eso ¿Qué pasa al principio De ella empezar A correr hacia atrás? Camina con miedo Ay papá Me voy a caer Ay Dios mío Me voy a caer Papá Papá Me voy a caer Entonces papá Se va al lado de ella Y le dice Yo voy a caminar También para atrás contigo Y empezamos a caminar Para atrás Entonces ella Empieza a soltarse Ella no ve Por dónde va Ella no sabe Qué está haciendo Ella está experimentando Por primera vez Lo que es correr Al atrás La pregunta que yo te hago ¿Tú crees que ella No tiene miedo? ¿Tú crees que ella No tiene pavor De caerse? ¿Tú crees que ella No piensa que se va A rajar la cabeza En dos? ¿Tú crees que ella No piensa que se va A tropezar los manos? ¿Por qué lo hace? Porque papá Está al lado de ella Y hay una confianza Que se le ha creado A ella Que dice Si papá está caminando Para atrás también Papá va a cuidarme Y a mí no me va a pasar nada Yo puedo quejarme De que tengo miedo Pero papá Está al lado mío Yo puedo quejarme De que no sepa Dónde voy Pero papá Está al lado mío Yo puedo quejarme De que no se Si mis pies Se van a tropezar Pero mientras mi papá Este al lado mío Él me va a coger Jeremías está diciendo Antes de que yo me queje Yo quiero decirte Que tú eres mi papá Y si tú eres mi papá Yo voy a quejarme Pero voy a seguir caminando A donde tú quieres Que yo camine Dime bien Una persona que tiene propósito No tiene miedo De caminar de espalda O dos o tres entendieron Una persona que tiene propósito En la vida No tiene miedo A lo desconocido Porque sabe que papá Ha prometido velar De él Todo el tiempo No importa En la situación En la que tú estés Las manos del Señor Van caminando Alrededor tuyo Jeremías le está diciendo Al Señor Señor Yo quisiera Que tú me vengaras Yo quisiera Que tú pelearas Por mí Pero antes De cualquier cosa Que tú escuches Mi enojo Y mi coraje Mi frustración Yo quiero declararte Algo Tú sabes Todas Las cosas ¿Te atreves Decirle al Señor Señor Tú sabes todo Dilo, dilo Tú sabes todo Tú sabes mi entrada Tú sabes mi salida Tú sabes mi acostar Tú sabes mi levantar Tú eres el que velas Mis sueños Tú eres el que Sabe mi presente Conocen mi pasado Pero conoces mi futuro Y sabes hacia dónde voy Eso no te da seguridad Hermano El mismo Dios Que te cuidó Ayer Que hizo levantar El sol Sobre esta tierra ¿Usted se cree Que se ha olvidado Que se ha olvidado De Venezuela? Oh querido hermano El mismo Dios Que escribió La historia De Venezuela Está escribiendo La historia Del futuro Y tú estás metido Dentro De esa historia Jeremías Jeremías 15 16 Vamos de nuevo A estos textos Porque el tiempo avanza Y me traiciona Fueron halladas Tus palabras Y yo Las comí Y tu palabra Me fue por gozo Y por alegría De mi corazón ¿Qué está diciendo Jeremías? Yo soy Aquel que tengo Propósito Porque Dios Me dio Propósito De ser Profeta De las naciones Y para cumplir Ese propósito Dios Ha metido Dentro de mí La seguridad De que Él está Conmigo Pero esa Seguridad No está En medio De la nada Mi seguridad Está fundamentada En la palabra Que Dios Que Él Me ha dado Escúcheme bien Cuando usted Lee la Biblia Usted no lee La Biblia Por leerla Usted está Leyendo la Biblia Porque hay Alguien Que se está Revelando A su vida Juan Capítulo 1 Versículo 1 Léelo rápido Juan 1 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Era Dios Era con Dios Y el verbo Era Dios En el griego Original La palabra verbo No es la utilizada Es la palabra Logos Y logos Realmente se traduce Como palabra Ahora Vamos a leerlo De nuevo En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Dios Y la palabra De quien Está hablando Jeremías Jesucristo Jeremías Está diciendo Lo que yo He obtenido No es Un concepto Extraño Yo he tenido Una relación Con el Dios Verdadero La palabra No te brinda Una religión Porque tú No te disfrutas Una religión Se quedaron Dos o tres Así Mudo Si usted Viene aquí A disfrutar Los cánticos Y la palabra Y aquello Usted sale Como que Ay estuvo bueno Chévere Qué bonito Pero usted Se va a ir Solo Pero cuando Usted se da Cuenta De que Lo que Se le Está Hablando No es Una religión Sino una Relación Con el Cristo Resucitado Aleluya Usted puede Saborearse Esa relación Usted puede Saborearse La palabra Usted puede Saborearse La coinonía Entre los Hermanos Usted puede Saborearse Lo que Está teniendo Usted puede Saborearse La relación Que está Habiendo Yo llego A Venezuela Y yo no Vengo A estar Con la Iglesia Yo vengo A estar Con los Hermanos De la Iglesia Ok Estamos Entendiendo Imagínense Que yo Diga Bueno Hermano Llévenme A la Iglesia A las Acacias Y entonces Cierran Todo Y me Dejan Aquí Adentro Solo Y digo Ay Qué buena Está La Iglesia Qué Bueno Están Los Bancos Qué Bueno Está El Templo Eso no Se Saborea Pero Cuando Un Hermano Me Da Un Abrazo Cuando Una Hermana Me Dice Doctor Está Adorando Por Usted Doctor Nos Hizo Falta Eso Aquí Adentro Comienza A Llenarse Jeremías Está Diciendo Cuando Me Toque Estar En El Calabozo Su Palabra Cobrado Vida Y Yo Tengo Relación Con Aquel Que Ha Prometido Estar Conmigo Todos Los Días Hay momentos Que te Sentirás Solo Hay momentos Que te Sentirás Abandonado Pero La Palabra Que se Predica Constantemente Se cobra Vida En Jesucristo Y tú Y tú Tienes Y tú Tienes la Relación Que tú Sabes Que tú Le Hablas Y Él Te Habla Que tú Sabes Que tú Le Hablas Y Él Te Oye Que tú Sabes Que Él Te Habla Y tú Lo Puedes Escuchar Y Y comienzas A Y comienzas a decir Yo no estoy Solo Porque Tu Nombre Aquí está la clave Del día de hoy Porque Tu Nombre Se Invocó Sobre Mí Oh Jehová Dios De los Ejércitos Usted se Da cuenta El cambio De la actitud De Jeremías Jeremías Se está Quejando Pero De momento Algo Lo hace Levantarse Yo Comienzo A declarar El nombre De Jehová De los Ejércitos Y me Doy Cuenta Que no Estoy Solo Hay un Nombre Que tiene Que ser Invocado Y es En ese Nombre Que somos Salvo Cuando yo Invoco El nombre De Jesucristo Yo puedo Estar En el Peor De los Casos Que yo Puedo Saber No solo Que Él Está Conmigo Sino Que toda Su Autoridad Se me Ha Dado En el Cielo Y se Ha Dado En la Tierra Por medio Del Nombre De Cristo Una persona Que tiene Propósito Tiene Autoridad Porque No Tiene Miedo A Confesar De Aquel Que Ha Vencido Por Él En la Cruz Del Calvario Se puede Decir Donde Está Muerte Donde Está Tu Aguijón Donde Está Tu Victoria Y tú Te atreves Mirar a la Muerte Mismo Y decirle No Te Tengo Miedo Porque 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 Nombre De Jesucristo Ha Sido Invocado Sobre Mi Vida Y yo Voy A Caminar Firme Hasta El Final Porque Él 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 Es la Autoridad De Mi Vida En Unos Segundos Nos Vamos A Poner De Pie Y El Llamado Es Sencillo Dios Está Buscando Una Iglesia Que Se Pare Firme En El Propósito Que Él Le Ha Dado Usted Se Quiere Quejar Que Que Se Todo Lo Que Quiera Pero Dios Está Buscando Gente Que Se Levante Por Encima De La Queja Y Pueda Decirle Señor Lo Que Estoy Viviendo Es Real A Mi Me Gustaría Que Descendiera Fuego Del Cielo Sobre Dos O Tres Pero Antes Que Descienda Ese Fuego Yo Quiero Decirte Que Yo Te Serviré Para Siempre La Pregunta Que Yo Te Hago Ahí Donde Estás Estás Dispuesto A Vivir Para La Gloria De Dios Inclina Tu Rostro Lleva Tu Mano Sobre Tu Corazón Que Está Deteniendo El Propósito De Dios En Tu Vida La Angustia Ha Sido Más Fuerte Que Dios Mismo Vive Sumergido En El Miedo Y En El Terror Hoy Jeremías Nos Habla Con Fuerza Por Medio Del Espíritu Queremos Que Ellos Se Conviertan A Nosotros Si Queremos Que El Mundo Se Convierta A La Verdad Que Tú Y Yo Tenemos Cómo Creerán Si Nadie Les Predica Cómo Irán Si Tú Y Yo Nos Quedamos Convirtiéndonos A Ellos Mismos El Mundo No Espera Por Pastores El Mundo Espera Por Gente De Carne Y Hueso Como Tú Y Yo Tus Hijos Esperan Por Ti Tu Familia Espera Por Ti Y Mientras Estás Orando Y Entiendes Que Dios Puede Contar Contigo De Hoy En Adelante Yo Te Voy a Invitar Ahí Que Te Pongas De Pie Levantes Tus Manos Al Cielo Empieces A Adorar A Dios Fue El Mensaje De La Palabra De Dios De La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Si Deseas Adquirir Este Material Puedes Llamar Al Teléfono 213 70 31 Adelante 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 Adelante